Hola, comunidad del Distrito Escolar Independiente de Gadsden. Quiero tomar un momento para abordar el reciente aumento en las amenazas en redes sociales y los informes anónimos. A través de la aplicación Stop It, que han estado afectando a nuestras escuelas en todo el distrito, desde el 6 de septiembre hemos recibido más de 15 amenazas, todas las cuales han sido investigadas y se han encontrado falsas. Estas amenazas han tenido como objetivo los campus en las tres áreas principales de nuestro distrito, siendo el incidente más reciente el que involucra a la Escuela Primaria Santa Teresa. Gracias a la rápida acción de las Fuerzas del Orden, se ha identificado a la persona responsable de la amenaza. Estas amenazas falsas son más que una interrupción. Crean un miedo y una ansiedad innecesarios para los estudiantes, el personal y las familias. Padre, les instamos a que se asocien con nosotros, monitoreando activamente las actividades en línea de su hijo. Esto significa conocer los códigos de acceso de dispositivos y estar al tanto de qué apps usan. Muchas plataformas de redes sociales, como Snapchat, Instagram, Facebook y X, anteriormente conocido como Twitter, tienen un requisito de edad mínima de 13 años. Los estudiantes, menores de 13 años no, deberían estar usando estas aplicaciones. Les animamos encarecidamente a que hablen con sus hijos sobre el comportamiento en línea y a que enfaticen la importancia de mantenerse seguros y responsables en un mundo digital. A pesar de estas amenazas, asegurar que nuestros campus escolares son uno de los lugares más seguros en los que los estudiantes pueden estar, trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para asegurarnos de que estamos al tanto de cualquier amenaza tan pronto como surja y respondemos de manera rápida, exhaustiva y con la máxima seriedad. Entendemos. Algunos padres pueden sentir que pasar a un entorno de aprendizaje remoto sería una opción más segura, después de una cuidadosa consideración. No estamos de acuerdo. Estas amenazas no han sido planes premeditados, ni creíbles para dañar nuestros campus. Pasar a la educación remota debido a amenazas infundadas solo incentivaría a los responsables, dándoles valor para continuar haciendo afirmaciones falsas. Nuestro enfoque sigue siendo mantener a los estudiantes en la escuela donde pertenecen, aprendiendo en un ambiente seguro y de apoyo. Nuestro equipo de seguridad del distrito ha aumentado su monitoreo de los campus y estamos comprometidos a mantener a todos seguros. Además, nuestros especialistas en salud mental y consejeros están apoyando activamente a los estudiantes que pueden sentirse ansiosos. También están trabajando para comunicar la seriedad de hacer amenazas contra las escuelas. Queremos enfatizar que cualquier estudiante que se ha encontrado culpable de hacer amenazas enfrentará serias acciones disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Continuaremos trabajando en colaboración con las fuerzas del orden para mantener nuestra escuela segura y les agradecemos por su cooperación mientras navegamos juntos esta situación. Gracias.